En Zapopan apuestan por erradicar el acoso sexual y la violencia machista desde la prevención. El objetivo justamente es reconocer que los principales agresores, las principales personas que cometemos violencia contra las mujeres somos hombres, y entonces hay que ir a la raíz. Entonces trabajar con hombres, porque si bien el municipio a nivel estatal y a nivel federal ya se han creado muchas estrategias para el trabajo con las mujeres que son muy importantes, es importante estar trabajando también con quienes generamos la violencia. Se trata de la campaña No lo haga compa, implementada por el ayuntamiento de Zapopan, que tiene como enfoque el capacitar y generar conciencia en los hombres para eliminar el acoso. Sabemos perfectamente cuál es la mirada que incomoda, sabemos perfectamente la diferencia en un buenos días, ¿cómo está usted? Ah, buenos días, esos tonitos que incomodan a las personas, entonces no se trata de que dejemos ser amables, Yo invito también a que seamos amables. Con esta campaña los hombres entenderán conceptos básicos de las masculinidades, violencia de género, el machismo y un análisis de las problemáticas sociales. Invitaciones sobre todo en escuelas, porque estamos en este proyecto que es de prevención para prevenir las conductas machistas. Para más información, la unidad de masculinidades del municipio de Zapopan cuenta con la línea 33 38 18 22 00 en la extensión 38 32, para brindar mayor información. Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.